Va a ser más horrible que pierda él, ¿viste? Hubiera dejado que perdiera a Sheamus. Y se lanza con... ¡No! ¡Dios mío! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Lo trató como muñeco de trapo, de ahí se fue arriba, abajo. ¡Uno, dos! Al sur del cielo lo acaba de mandar. Aquí está el ganador y el hombre que se acaba de convertir en retador número uno en el campeonato mundial pesado, Damien Priest. Parecía improbable, honestamente, después de lo que le hizo Big Bronson Reed. Bueno, se lo hizo más de uno. Sin embargo, cuando hablé al comienzo lo dije muy en serio. Cualquiera de los cuatro tenía una razón muy importante y muy valedera. Y creo que Damien, por encima de todas las demás, era la más valedera. ¿Por qué? Porque él perdió el título frente a Gunter. Y creo que Gunter necesita volver a pelear contra Priest para ver realmente cuál de los dos es el que merece el título. Ahora, Big Bronson Reed cambió por completo el panorama de este combate. Sin duda, acaba de alterar la carrera de Seth Rollins. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si no hubiese intervenido Big Bronson Reed aquí? Hubiese aplazado como aplastó. Todavía está quejándose del impacto en el área abdominal, en las costillas, en el pecho, por el tsunami de Big Bronson Reed. Hasta el propio hombre que ganó la contienda, Damien Priest. Ahora, hay que felicitar también a Dominic Mysterio. Porque estar parado en el ring contra tres campeones mundiales es muy difícil. Y él, con inteligencia, con sacacidad, de la manera que quieran decirlo, estuvo de tú a tú con ellos. Y hablando de tú a tú, aquí están ellos dos de tú a tú. Campeón retador. ¿Cuándo será la cita? El universo está pendiente. Será por el campeonato mundial pesado. ¡Gunter! Y podremos tener un nuevo El Campeón en WWE. ¡Global ya todo es posible!